SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT ¡Suscríbete al canal! En l'agenda tenen anotada aquesta cita, podríem dir, festiu solidària benèfica per al pròxim dissabte amb motiu del 90 aniversari de la ràdio, d'este grup mediàtic de Ràdio Gandia Ser. Dissabte pròxim, a les 6 i mitja, s'obrin les portes de l'espai de Falcata, així, en la platja de Gandia, per a aquest festival 90 anys juntos, a motiu del 90 aniversari de Ràdio Gandia Ser. Són 90 anys informant, entretenint i al costat de tota la gent, els oients, de fet, és la ràdio líder en audiència, doblant per de sobre al seu directe competidor. I és un luxe, no?, celebrar-ho tots vostès, dissabte pròxim. Deia jo, festiu solidària, i és que anem avui, en el programa, a aprofundir en aquesta vessant benèfica solidària. I és que dos euros per cada entrada aniran destinats a una causa solidària. Ese treball que realicen des del moviment Strong People i també des d'Alma de Acero. Arranquem amb Alma de Acero, en la segona part del programa parlarem amb Strong People, però introduïm amb aquesta cita, este vídeo promocional, d'aquest festival 90 anys juntos. Ahí està. El 17 de juni en Falcata, Festival 90 anys Juntos. Seis horas de música en directo para disfrutar de la banda sonora de tu vida. La edad de oro del pop español. Los hits de los años 80-90, cantados en directo, entre otros, por Javián Deoté y Rafa Blas de La Voz. Celebra el 90 aniversario de Radio Gandía en Falcata, con Sostenles, Futuro Imperfecto, Los Chicos de la Bahía. Un festival que también nos trae a La Habitación Roja, El Hombre Tranquilo DJ. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Perea, cantante de la edad de oro del pop español. Este vídeo es para deciros que os esperamos a todos el próximo 17 de junio en la discoteca Falcata de Gandía para escuchar en directo el mejor rock pop nacional de todos los tiempos. No nos faltéis. Chao. Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Rafa Blas, cantante de la edad de oro del pop español y el próximo día 17 de junio vamos a estar en Falcata, Gandía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Aquí estoy trabajando en Ciudad de México. Estoy feliz de la vida y en nada vuelvo a Gandía. El 17 de junio nos tenemos que ver. No faltéis, por favor, en Falcata. 90 años juntos de Radio Gandía. Y los chicos de La Bahía podrían actuar después de 40 años. Dimas, Víctor, Ani, Nuria. Así que nada, os espero allí. No faltéis. Besos muy fuertes. 17 de junio. No puedes perderte la fiesta del verano en Gandía. Venta de entradas en Radio Gandía, Cadena Ser y Farmacia Central, Calle Mayor. Patrocina McDonald's, Centro Comercial Plaza Mayor, Farmacia Central, Seller Linares y Pastiscería Raúl. Bueno, ahí está la cita. Entré ya en materia. Alma de Acero. Són 13 años que están trabajando en una línea muy clara desde la su creación. Y los diners que arrepleguen en esa parte de las entradas en este Festival 90 años juntos irán destinados a financiar el proyecto Denguay. Son proyectos anuales. Volen conocer el Denguay, quién es, y las próximas citas, porque tienen ahí esas matinales en diferentes espais de la nuestra comarca. Y todo eso vamos a recordar con el responsable de comunicación de Alma de Acero, Juan Grimal, que nos acompaña de nuevo. Juan, ¿qué tal? Muy buena vesprada. Muy buena vesprada, un placer. Estamos a ver en las caras. Sí, y más encantados de estar por la ocasión que tenemos. Sí, es Festival 90 años juntos. Supongo que toda pedra fa paret, que solemos decir, y iniciativas como esta del próximo dissabte, pues ayuda a financiar los vuestros proyectos. Comentaba que ya son 13 años que porteo Alma de Acero a trabajar, ¿no? Sí, son muchos años ya en la carretera, ¿no? Y nos agrada, nos sentimos más fuerte que nunca y muy ilusionados, como desde el primer día, para seguir trabajando para los más minutos. Y estar en esta fe tan grande que tenemos vosotros, pues encantados de la vida. Bueno, el año pasado tuvimos un proyecto muy concreto que estaba centrado en el Centro de Desenvolupamiento Infantil y Atención Primera Enca, un centro de la Mancomunidad del CDIAP, de la Mancomunidad de Municipis de la Safor. Vau estar temeñando este proyecto, pero el proyecto de Enguany vos porta a otra necesidad, ¿no? Sí, bueno, tengo que decir que el proyecto del CDIAP, de la asociación, nosotros estamos en contacto con la asociación de Pares y Mares en la dirección, cuando no nos pongamos intervenir en ese edificio, lo haremos, lo tenemos todo replegado, lo tenemos todo organizado por una feina feta del proyecto anterior, donaremos unos juguets que vamos comprar adaptados para los chicos ahora, porque nosotros no hacemos nada, estos juguets, y sí, tenemos otro proyecto, porque no lo parem, que será para el Enric Valor, y en primera instancia, y en segunda instancia, pues para la planta de psiquiatría infantil de la Hospital de Gandía, que queremos también beneficiarlo del proyecto de este año, de todo lo que repleguemos entre matinales de los festivales y este festival de esta casa. El del próximo dissabte. Has dit, tot el que repleguen los matinals vau tindre en Xeraco, va ser, tíguese notat, el 30 d'abril, era la tercera edició de la matinal de la dona, que supose que de ganar de meravella. Un èxit, són tres anys fent-la, cada vegada ve més gent, en un poble tan magnífico com es Xeraco, gaudint de les coques típiques que tenen allí, i va ser una festa molt bona, amb moltíssima gent, i conmemorant a aquestes dones moteres que tenim en este món, que són també molt fanàtiques i forofes, i solidàries, per suposo. Clar, evidentment, la veritat és que té un poder de convocatòria fantàstic, i així no dona gust, no?, treballar-hi i veure que hi ha reacció, hi ha participació, perquè això dona sentit a aquests 13 anys d'existència d'Alma d'Acero. Doncs sí, moltes vegades ho han comentat, el món de la moto, i no només mereixem el món de la moto, no?, però el món de la moto és un món solidari, i la gent li agrada participar en tots els nostres projectes, que són xulos, són diferents, són matinals, són festivals en música, rock, menjar, beguda, on la gent li agrada estar, li agrada compartir un rato, un cap de setmana, amb nosaltres i entre ells, i si a tot això li poses que tot el que el fas, compres, o camiseta, qualsevol cosa que faci en els nostres events, és solidari per als nanos, doncs, escolta, és meravellós. Així és. La pròxima cita, bueno, se s'oblida la del pròxim dissabte, enfalcada molt prou de si, a les 6 i mitja obrim portes, enterpicket.com, és la web on es poden adquirir les entrades, també es poden comprar en la farmàcia del Passeig, 24 hores, allí estan disponibles les entrades, al prou de 12 euros, 2 euros de cada entrada, van destinats, se'ls repartiu com a vos germans, és Trump People i Alma de Acero. Però, la pròxima cita, 9 de juliol, part de l'Oller, així en el grau de Gandia. Sí. Matiràl Motera. En este festival d'este dissabte estarem en el nostre stand, en el nostre merchandising solidari, i per supòs que mos ho repartim en la gent d'Estrom People, perquè és gent que fa una funció com vosaltres, en el carrer, solidària, desinteressadament, i les associacions tenen que estar unides perquè és el millor. 9 de juliol, la matinal, pues sí, la nostra sèptima matinal Alma de Acero, en homenatge al nostre Andrés Maraboto, i està integrat en les festes del grau, que comencen en juliol, i nosaltres, pues, estarem ahí com sempre, 9 de juliol, donant tot, una bona música, bona esmorzar, camiseta, beguda, 12 euros, que són solidaris per als projectes que estàvem comentant, per a l'Enric Valor, per a la planta de psiquiatria infantil de l'Hospital de Gandia, i a passar un bon matí entre tots, com sempre, i a plenar de soroll i de música i de bon rotllo el parc de l'Oyer del grau. Bueno, aquí hem de dir, quan diem Enric Valor, estem parlant del Centre d'Educació Especial de l'Enric Valor, pensat en aquest alumnat que necessita la vostra atenció, també, i qui vulgui participar, aquest 9 de juliol, tan sols és, bueno, té una pàgina en Facebook, Alma de Acero, se vos troba enseguida, allà hi ha la forma de contacte per a escriure's, no?, en aquest matinal, el que fer-ho prèviament, o acudir allà directament, aquest dia 9 de juliol? Acudim, com sempre, la gent, a la llamada de los lobos, no? Acudim allí, i allí nosaltres tenim els nostres estants de tickets, el que siga cèl·liac, doncs tenim els bocats per a cèl·liacs, que ja fa uns anys que ho hem incorporat, perquè ningú tinga l'excusa de no vindre, a amorçar, tot l'home pot venir d'allí a amorçar i a passar un bon rato, i a la mateixa vegada col·laborar solidàriament, no fa falta apuntar-se, arribes allí, i tot el dumenge per davant. Perfecte. El grau de Gandia, podríem dir que és la vostra casa, l'aseu d'Alma d'Acero, de fet, en accedir, bueno, en la vinguda del grau, ja a les portes de la rotonda en la barca del grau de Gandia, ahí teniu, diguem, una imatge molt volguda, molt estimada, més o menys a l'altura del bar Canari, que con és tot el món, és un punt destacat per Alma d'Acero. És un punt molt destacat, perquè ahí està, així n'hi ha una imatge que la va fer el nostre amic Llorenç, escultor 77, que està en les reds socials en Facebook, la va fer ell, i és una imatge que a tots ens toca un poc pel cor, perquè el nostre amic Andrés era molt boigut, molt respetat, molt motero, molt seu, tot el món té paraules bones perquè el que el coneixia, el que podia entablar una conversació amb ell, disfrutava molt d'ell, i llavors és una imatge que per a nosaltres significa ell. I llavors, bé, el tenim allí, les grans leyendas, diguem nosaltres, bé, nosaltres no, hi ha la història, que nunca mueren, i per a nosaltres és una gran leyenda que ens mostrà col cor, i sobretot de l'associació Alma d'Acero, perquè ell era el punt d'enganx, el que enganxava a tots els membres de l'associació, i a tots els que, d'una manera o altra, formen part de l'associació Alma d'Acero. Alma d'Acero té les portes obertes? Bueno, si tens una moto, millor. No, no és precís, no és precís. Però estan les portes obertes per qui vulgui formar-lo de la família Alma d'Acero. Mira, tots els dixousos, tenim reunió, a partir de les vuit i mitja, en la nostra sèrie, com tu has dit, que som del grau, una miqueta més abans de l'estàtua, en la rotonda de la barca, a la dreta, és el carrer-goleta número 7, doncs allí fora està el cartell ben gran que posa Alma d'Acero, i nosaltres les portes obertes les tenim per a tot el món, tot el món que ens pugui necessitar, tot el món que vulgui col·laborar, tot el món que vulgui fer-se una cerveceta. En nosaltres, per supòs que té desportes obertes. Bueno, acabem, perquè hem de donar pas, bueno, l'idea era que vingués així també algun representant del moviment Strong People, però no ha pogut venir, ara veurem l'entrevista a Missa García, que hem fet, hem quedat amb ella en el centre de Gandia, companya de Fatigues, no?, de Fatigues Solidàries. Sí, sí, és molt amiga meva, ara vull moltíssim. Bueno, doncs ara veurem l'entrevista que hem mantingut amb ella, també anima la gent, no?, que acudisca a este present i saps. Jo sé que vosaltres sou roqueros de espíritu. Clar, diran, el dissabte està la Habitació Roja, està Futuro Imperfecto, està Los Chicos de la Bahia, està El Hombre Tranquilo DJ, està Sostenles, està també aquestes tres horas de espectacle que hi haurà amb l'edat de oro del pop espanyol, que jo crec que m'ho sonarà a tu i a mi mes d'un alcance, mes d'un anòi, mes d'un anòi, mes d'un anòi, i mes d'un anòi també. El rock rock pur i dur no serà, però benvinguda siga la música, de l'estil que siga, si a més hi ha una causa solidària, no? Exacte, la música jo crec que és el que mereix la vida, no? I quan uno té un mal dia es posa una bona cançó i ese dia renaix, no? I quan tens ganes d'estar tranquil i una bona cançó és el que el fa estar enmig de la mar. Al final, la música ens uneix a tots, siga l'estil que siga. A Alma de Acero, a Strong People, a tota la gent que serà un pleno total allí en Falcata este dissabte, ens uneix la música. I quin més bon moment per a gaudir d'una celebració com 90 anys que fa una casa com Ràdio Gandia que no és moco de pavo. Entonces, n'hi ha que anar. La música és molt xula, la música és el motor de la vida i això és el que més importa. I m'ha de dir que hi haurà FoodTrack també per allí, és a dir, i ara estareu vosaltres en el menjant d'aix d'Alma de Acero, tots són alíciens per fer un bon rollet i un bon ambient. Bueno, doncs Juan, moltíssimes gràcies. Volíem fer aquesta prèvia i hem parlat d'Alma de Acero, ara hem de parlar de Strong People, que són els joys germans en aquesta iniciativa de festival. Juan, una abraçada, pute seguid de Alma de Acero, pasem a parlar a Mestrong People. El 17 de junio en Falcata, Festival 90 Años Juntos, 6 horas de música en directo para disfrutar de la banda sonora de tu vida. La edad de oro del pop español, los hits de los años 80-90 cantados en directo, entre otros, por Javián de Oté y Rafa Blas de la Voz. Celebra el 90 aniversario de Radio Gandía en Falcata con Sostenles, Futuro Imperfecto, Los Chicos de la Bahía, un festival que también nos trae a La Habitación Roja, El Hombre Tranquilo DJ. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Perea, cantante de la edad de oro del pop español. Este vídeo es para deciros que os esperamos a todos el próximo 17 de junio en la discoteca Falcata de Gandía para escuchar en directo el mejor rock pop nacional de todos los tiempos. No nos faltéis. Chao. Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Rafa Blas, cantante de la edad de oro del pop español y el próximo día 17 de junio vamos a estar en Falcata, Gandía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Aquí estoy trabajando en Ciudad de México. Estoy feliz de la vida y en nada vuelvo a Gandía. El 17 de junio nos tenemos que ver, no faltéis, por favor, en Falcata, 90 años juntos de Radio Gandía y los chicos de la Bahía podrían actuar después de 40 años, Dimas, Víctor, Ani y Nuria. Así que nada, os espero allí, no faltéis. Un beso muy fuerte. 17 de junio no puedes perderte la fiesta del verano en Gandía. Venta de entradas en Radio Gandía Cadena Ser y Farmacia Central Calle Mayor. Patrocina McDonald's Centro Comercial Plaza Mayor Farmacia Central Seller Linares y Pastisería Raúl. Este va así en el set de Gandía y efectivamente intentaremos completar ese aspecto benéfic del nuestro festival 90 años juntos para este próximo desabte. Parlema Misa García, representación del movimiento Estrón Pípolis. ¿Qué tal? Hola, buen día. Encantado de tornar a hablar con vosotros. Ahora nos aniremos a ese 23 de septiembre que tiene la vuestra fiesta solidaria, pero primer pase para el festival de este desabte, 90 años juntos, dos euros de cada, por cada entrada venuda. Anirán destinadas por un costado al Badacero, en Parada Meis y a Estrón Pípol. Bienvenida, siga esa iniciativa porque toda pedra fa parer para la vuestra tasca tan importante. Efectivamente, en primer lugar, agradecer a Cadena Serra Radio Gandía por contar con nosotros en este chiste solidario que han tenido y siempre para nosotros es un orgull rebre ayudas de cualquier parte porque ya sabes que el nuestro movimiento va destinado a todos los ciudadanos y bueno, es la solidaridad de empresas y en este caso el agradecimiento a Cadena Serra por contar en este evento. Es un placer y además buena música porque también vosotros en esta fiesta que siempre arriba después de l'estiu en la Casa de Cultura recuperemos músiques que han marcat décades 80, 90 y está un poco en esa línea. Por ejemplo, hace 40 años que no pudimos ir a un escenario y los chicos de la Bahía volverán. Y ahí está la Edad de Oro del Pop Español que harán tres horas de espectacle. Ahí está, por ejemplo, el cantante La Trampa que también ha marcado parte de la nuestra vida. Es decir, que agrada mucho este estilo de música de esta época de estas décadas. Exactamente. Nosotros siempre hemos tenido esta forma de concert para acollir y dar la bienvenida a esta edad de oro que ha pasado pero que se mantiene incluso hoy en día en rádio, en televisión y que a todos se les agrada. En una rebelde en cualquier lugar. Nosotros aproveitamos el Pati de la Marquesa que es la nuestra casa y hacemos un concert de este estilo de música que abarca todo tipo de edad. Recordemos cuál es la vuestra línea porque es el aspecto benéfic solidario del Festival 90 años juntos porque por cada entrada un euro anirá para vosotros compartimos con el mal de acero. Recordemos la tasca porque estamos hablando de la farmacia 24 horas del paseo en el día de hoy en día la fundación que estamos en el día de hoy en día 18 pantallas de plasma de 55 pulgares televisión de Smart TV en mucho más recreo para los chavales y para que se senten un poco menos en un proceso tan doloroso y que pasen un poco el tratamiento nosotras nosotras fem la acción pero los ciudadanos son los que nos dan el suporte en las empresas de Gandía y toda la recaudación y también las puertas del clínica y donde nos andamos siempre nos dejan actuar tranquilamente ya hace 7 años que hacemos Strong People y ha sido un éxito siempre porque es mucho más que música crea un buen ambiente en el jardín de la Casa de Cultura que no parleu de concert sino de festa evidentemente porque allí hay también una parte gastronómica es a dir para menjar becer xerrar escuchar música y hay un buen ambiente allí Sí, mira como hablábamos del tipo de música que es que pasa de, yo que sé de gente de 20, de 30, de 40 pero casi siempre el perfil que deja el chiquete en casa y dice y si dios para nosotros se juntan colletes de 7, 8 parelles y allí como dios tú n'hi ha food trucks n'hi ha menjar poden pasar desde la sala de la vesprada que comencen los teloneros hasta la una del matí que ve el plat fort cap a las 10 de la nit y es una festa solidaria fem rifa sortejen productes de empresas que han volgut col·laborar y sí que es un día de festa nosotros nos ponemos la samarreta de Strong People y hacemos toda una marea blanca que es un sentimiento de todos y la verdad es que la gente está a la espera de ese concert eso está muy, muy satisfaciendo eso será el 23 de septiembre el grupo encara no podemos decirlo es que no se sabe está en el aire estamos negociando a punto de caramelo pero ya han pasado los rebeldes hablando de memoria la guardia la unión la frontera o sea que son grupos mitis de la música nacional eso el 23 de septiembre pero primero es veremos este próximo dissabte dia de la set obrim portes a las 6 y media convidemos a la gente que acudir para pasar también ya habrá un trac allí para que nadie tenga la necesidad de echar sino que están en las puertas pero espero para que allí siga toda la festa y cuantas más personas más beneficio para ese carácter solidario del vuestro trabajo exacto la farmacia de pacientes una volta más posa como punto de venda de entradas esta última semana para ver si bueno convidamos que hacemos una espenta y que hacemos un pleno al 15 y que venga todo el mundo que pueda porque será una festa gran la verdad el 90 aniversario de una rádio no os digo todos los días si vale la pena disfrutar con vosotros 90 años informando entreteniendo ha pasado muchos profesionales tú lo has dicho siempre estamos donando la web enterticket.com es la web donde comprar adquirir las entradas pero también lo acaba de decir durante toda esta semana ya están a la venda las entradas en la propia farmacia del paseo 24 horas ahí pueden entrar y las compañeras de la farmacia atendrán y ahí podrán adquirir la entrada pues bien Issa nos vemos este próximo dissabte allí en Falcata que la verdad es que el espacio también es fantástico en la plaza cuando eso ampliga me ayudará el evento así es pues nos vemos allí en los 90 años juntos gracias gracias pues nos haces ya el putifinal y lo hacemos con el vídeo promocional de ese festival 90 años juntos ahí está el 17 de junio el 17 de junio en Falcata festival 90 años juntos 6 horas de música en directo para disfrutar de la banda sonora de tu vida la edad de oro del pop español los hits de los años 80 90 cantados en directo entre otros por Javián de Ote y Rafa Blas de la voz celebra el 90 aniversario de Radio Gandía en Falcata con Sostenles Futuro Imperfecto Los Chicos de la Bahía un festival que también nos trae a La Habitación Roja El Hombre Tranquilo DJ hola que tal soy Pablo Perea cantante de la edad de oro del pop español este vídeo es para deciros que os esperamos a todos el próximo 17 de junio en la discoteca Falcata de Gandía para escuchar en directo el mejor rock pop nacional de todos los tiempos no nos faltéis chao hola que tal chicos soy Rafa Blas cantante de la edad de oro del pop español y el próximo día 17 de junio vamos a estar en Falcata Gandía que tal amigos como estáis aquí estoy trabajando en Ciudad de México estoy feliz de la vida y en nada vuelvo a Gandía el 17 de junio nos tenemos que ver no faltéis por favor en Falcata 90 años juntos de Radio Gandía y los chicos de la Bahía podrían actuar después de 40 años Dimas, Víctora y Nuria así que nada os espero allí no faltéis un beso muy fuerte 17 de junio no puedes perderte la fiesta del verano en Gandía venta de entradas en Radio Gandía Cadena Ser y Farmacia Central Calle Mayor Patrocina McDonald's Centro Comercial Plaza Mayor Farmacia Central Seller Llinares y Pastisería Raúl y Nature villaba la fiesta del juventud cuando ya Bebida Pau sea 19 de junio predominante el�� Lunar Vallada la fiesta de ¡Suscríbete al canal! Bienia Coupé, nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb, Skoda al completo, más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto, chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import, Frente Dulce Sol. Skoda Horro Import, patrocinad el magazín diario de Telesafor.